Hola a todos bienvenidos a nuestro canal CoraProject y hoy queremos enseñaros nuestros nuevos productos que hemos sacado hace poco que son unas bases de álbumos de fotos prácticamente hechas solamente hace falta pues lo que es la decoración y poco más los vamos a enseñar tenemos diferentes modelos y vamos a paso a paso empezaremos con este precioso álbum en forma de una casita que más o menos es de tamaño 22 x 22 centímetros y bueno pues viene así embalado con plástico por fuera y con elementos decorativos en forma de tejas una puerta y una ventana complementando está en este kit entonces pues vamos a quitar el plástico y vamos a verlo por dentro como es vale deciros que hemos incorporado hemos introducido una espiral con seis agujeros está medio cerrada pero de tal modo que se puede cerrarlo fácilmente con las manos una vez adornado todo el álbum y aquí tenemos el álbum lo que es el álbum bueno consiste en dos tapas la primera etapa y la segunda etapa que son de cartón vale aquí tenemos una ventana una ventana troquelada y abajo tenemos por detrás en la parte trasera de la etapa tenemos dos cuadraditos que serían la puerta es decir con esta pieza que es con este chip podremos podremos ponerlo encima y decorar a nuestro gusto vale está todo pensado en incorporar todas las piezas y lo mismo pasaría con la ventana una vez una vez tengamos la etapa decorada con papeles que nos gusten de scrapbooking pues pondremos el chipboard de ventana y ya pues tendremos nuestra decoración prácticamente terminada podríamos poner también unas cejas y así pues nuestra casita ya está hecha las tapas tenemos páginas por dentro que son de cartulina craft cartón craft de 300 gramos son bastante gruesos entonces pues si pegamos encima papeles decorados de scrapbooking pues también quedarían muy chulo muy como un soporte bastante firme hay como 12 páginas de cartulina craft cuando tengamos nuestro álbum decorado solamente nos hará falta para encuadernarlo en la cuenta la encuadernación y está prácticamente hecha solamente pues vamos a recoger todas las piezas y unirlas para eso vamos a coger las páginas vamos a colocarlas encima de la primera etapa para que los agujeros coincidan entre tapa y las páginas y después la cubrimos con la segunda etapa bueno mejor dicho la pasaremos por aquí por aquí por aquí por arriba y en la espiral la meteremos así atravesando todos los agujeros vale cuando la pasamos simplemente apretando así con las manos con los dedos la podemos cerrar con los dedos la podemos cerrar sin ningún problema una vez cerrada la espiral se pasa la primera a la tapa trasera por detrás y ya está y tendremos nuestro álbum terminado bueno seguimos con los álbumes vamos a ver otro ahora que viene en buen tiempo y viene la época de bodas hemos sacado tres diseños para libros de firmas y álbumes de fotos entonces pues por ejemplo este de aquí que es en forma de un coche que se titula just married y tiene como una plaquita una una matrícula trasera que la pondríamos aquí por ejemplo eso ya podemos ir variando e ir cambiando el diseño según nuestro gusto y aquí adornaríamos la página las portadas y colocaríamos el texto just married en que consiste este álbum este álbum consiste en las páginas dos páginas por dentro de cartulina de cartón que los podemos adornar y poner algunas fotos perfectamente caben fotos de 10 por 15 centímetros y bueno pues sería un poquito de introducción con algunas fotos y aquí ya tenemos 25 si no me equivoco páginas de cartulina blanca de 185 gramos ya la dejaríamos para firmas la contraportada también la podremos adornar incluso si podremos podremos aquí algún adorno más voluminoso no pasaría nada porque tenemos suficiente espacio vale la espiral nos permite colocar bastante cantidad de adornos entonces pues para que se cierre bien pues tenemos suficiente grosor otra cosa que podríamos hacer con este álbum en las páginas se les podríamos adornar también a lo mejor troquilar estas esquinas con las troquiladoras de esquinas o podríamos poner algún sello o bueno pues según el gusto lo podemos adornar como queramos es una manera muy fácil de pasarlas en cada hojita pues podría caber una firma de los invitados y así pues vamos pasando páginas y si aquí pues también adornamos y pondremos florecitas que eso siempre estará a la vista aquí pasa lo mismo con la espiral en principio está colocada pero fijaos que hay espacio entre medio que nos permite quitar cada página y adornarlos adornarla a nuestro gusto después que se colocan todas se cierran y ya está para bodas también podemos ofrecer estos álbumes este de aquí es una estructura que no tiene anillas lo que permite hacer una incodernación la que queramos es decir por ejemplo la incodernación de espina nos permite colocar las páginas a medida que nosotros decidamos podría ser medio centímetros podría ser un centímetro hay suficientes páginas como para adornar pues este álbum y jugar con los diseños diferentes hemos sacado dos palabras que es amor y love que podríamos colocarlas en estas espinitas de aquí en cada una pues por cada una letra aquí pues a después m o y r y una vez cerrado pues tendríamos la palabra amor en vertical y aquí pues tenemos el corazón troquelado en la página en la portada principal que también lo podremos adornar o dejar bien una ventanita aquí pondríamos un papel y se asomaría pues este este corazón muy bonito podremos incluso adornarlo con flores según el papel que vayamos a utilizar pues podremos escoger unas flores de un color rojo u otro y este corazón pues también podemos jugar con él y ponerlo pues en cualquiera de estas de nuestras portadas incluso aquí detrás pues también quedaría muy chulo si no queréis complicaros con la encuadernación y hacerla vosotras mismas lo que ofrecemos es el mismo álbum pero con una encuadernación en espiral de los que hemos visto anteriormente pues aquí tenemos la espiral todas las piezas son iguales pero la encuadernación ya está prácticamente hecha vale solamente tenemos que adornar cada página poner las letras aquí si queremos ponerlas y si no pues las dejamos lo mismo lo mismo sacaríamos una página a través de de la espiral y la adornaríamos a nuestro gusto para adornarla ahora podemos solamente colocar papel a ras de de nuestros agujeros mira de esta manera cojo yo los papeles de de magic day de nuestra colección que vendría muy bien para este tipo de álbumes de bodas porque tienen unos diseños muy claritos muy pasteles y quedaría muy chulo muy bonito entonces cogeríamos papel y lo colocaríamos de ese modo podemos dejar el canto de unos 2 milímetros o a ras también y ya está lo pegamos con cinta de doble cara el resto lo podemos cortar con cúter y terminar la decoración pues poniendo fotos poniendo chipboards por ejemplo podemos utilizar este de aquí en forma de marco o poner alguna palabra siempre juntos o en Corea Project tenemos chipboards de figuritas de novios en cada página pues también podremos colocar una en la esquina con un poco de flores aunque estos papeles ya llevan flores se llevan sello estampaciones entonces habría que trabajar un poquito menos de si fuera un papel liso y con dibujo pues más más simple tenemos también chipboards en forma de una tarta unos globos recién casados bueno podemos elegir cualquier de estos chipboards y adornar nuestras páginas comparando con cartón gris convencional estos cartones tienen mucha ventaja sobre todo por el color que es un color así cremita un color muy agradable color de chipboard entonces a la hora de decorar las páginas pues es mucho más bonito si ponemos las páginas dejando los agujeros a la vista no es lo mismo que si estuvieran en un cartón gris es mucho más estéticamente bonito este color que el gris queda un poco un poco feo lo tendríamos que pintar o lo tendríamos que decorar de alguna manera sin embargo aquí nos permite trabajar con el mismo color que los chipboards y el resultado queda mucho más limpio mucho más bonito más clarito también y bueno es bastante resistente es bastante duro no pesa nada prácticamente y para un álbum de fotos pues creo que sería pues perfecto siguiente álbum que quiero enseñaros es un álbum de temática de cine película con la portada así troquelada en forma de una de un encuadre digamos que lo podríamos colocar en la primera página adornando esta parte y por detrás que saliese pues alguna foto o algo pues para para resaltar más y hacerle como un más volumen no más textura tendríamos por dentro bastantes páginas hay como unas 6 páginas por dentro y dos tapas entonces en total hay 8 piezas 8 piezas de nuestro página de álbum y también tenemos dos chipboards pues para completar la decoración esto lo podremos poner aquí como un una escena final digamos ¿no? y esta bobina pues también la podremos colocar en cualquier cualquier sitio de álbum incluso aquí la portada también quedaría chulo para completarlo podremos adornar con chipboards en Cora Project tenemos este set de película que tiene como un marco una palabra selfie dos cámaras de fotos un corazón una frase wow y lo que es la la misma cinta de película o incluso algunas palabras como sueña cree siente con las que podremos adornar páginas por dentro o incluso pues aventura de mi vida pondré aquí como un título ¿cómo podremos decorar este álbum? pues vamos a ver aquí podremos poner un papel decorado pues no lo sé por ejemplo por ejemplo este de aquí podremos poner encima encima tapar aquí nos cabe una foto de 10 x 15 cm perfectamente podríamos utilizar por ejemplo un título si no queremos poner foto la aventura de mi vida la aventura de mi vida si utilizamos por ejemplo no sé una cámara de fotos y con pocos detalles más tendríamos la portada terminada después por dentro podríamos colocar páginas también de esta manera o bien pegarlas prácticamente justo a la a los agujeros de la incondernación o bien recortar un rectángulo y ajustar el papel por los bordes podemos dejar incluso lo que he comentado antes en los bordes de unos cuantos milímetros o solamente pues simplemente a ras pues también quedaría muy mono con los elementos de chimbos pues podemos terminar la decoración ponemos aquí una foto también y para terminar nos queda el último álbum que es en forma redonda como si fuera un bote escajo con dos círculos adicionales que viene junto con el álbum con el círculo con el círculo del medio podríamos crear un efecto de shaker card simplemente utilizando dos acetatos redondos los recortaríamos y rellenaríamos el vacío entre ellos con diferentes piezas pequeñas como pueden ser lentejuelas brats perlitas algo que nos quepan de ese modo se creará una ventana transparente con estos elementos por dentro algo parecido a esto he sacado algunas fotos para que veáis cómo podría quedar vuestras tapas de álbum por dentro tiene cuatro páginas para fotos son todas lisas y dos portadas es un diseño simple pero muy resueltón una vez esté terminado el álbum porque es una forma bastante original normalmente los álbumes suelen ser cuadrados o rectangulares pero en forma redonda pues siempre queda más divertido bueno espero que os haya gustado nuestros álbumes si queréis adquirirlos podéis visitar nuestra página web nuestra tienda online que es coraproject.com dejo inscripción en el vídeo de abajo y bueno pues cualquier cosita nos preguntáis nos escribís compartid vuestros comentarios y nos vemos prontito hasta luego chao chao